Bien, estamos con la doctora Julieta Español, que, bueno, ella me va a contar, es la doctora de aquí, de Arroyo Dulce. Lo primero que quiero saber es si vive aquí en la localidad, porque, digo, ir y venir de otro lugar debe ser complicado. ¿Cómo está trabajando ahora? Sí, hola. Yo vivo en Arroyo Dulce hace siete años. Sí, me casé y vivo acá, en Arroyo. Bueno, doctora, ¿cómo ha vivido esto del coronavirus? Digo, como profesional de la salud seguramente fue un año difícil, pero, bueno, ¿cómo lo ha vivido usted? ¿Cómo ha estado aquí en la localidad? ¿Ha habido muchos contagios? Sí, yo creo que todo el personal de salud lo vivió con incremento del trabajo, con tomar conductas epidemiológicas y el uso de elementos de protección personal nuevos, a los que todos tuvimos que aprender a utilizarlos y adaptarnos, y aumento del trabajo. Yo trabajo en Bergamino, en la dirección del Hospital San José, y después tenemos el servicio de ambulancia de 24 horas en Arroyo Dulce, así que cubro el servicio de ambulancia a la noche, que era parte del trabajo que hacía el doctor Oliva, que está por licencia por la edad, y los fines de semana, 24 horas en la ambulancia. Es un equipo de trabajo, trabajamos en forma coordinada con los chicos de la municipalidad, que hacen los choferes de la ambulancia, y con las enfermeras Natalia Alderete y Soledad Gómez, que son un gran apoyo y forman parte del equipo de salud. Totalmente. Doctora, esto que decía, ¿no?, del incremento del trabajo, ahora pareciera como una especie de meseta, podríamos decir, por lo menos con respecto a los contagios, ¿verdad? Sí, hubo un número que empezó a bajar del número de casos, ya sea por hisopado, por test de antigenemia, y por definición epidemiológica de casos a los cuales no se hisopa, ya sea por contacto estrecho, que empiezan con síntomas, o por ejemplo, la falta de olfato, la anosmia, en cualquier persona se considera, aunque no haya estado en contacto estrecho con un COVID positivo, se considera diagnóstico positivo, sin hacer ninguna muestra. Todo eso en conjunto, bajo, estamos muy por debajo de los números que veníamos manejando. ¿Les preocupa, tal vez, el próximo invierno? Sí, todos tenemos la esperanza de que la vacuna, que ya empezaron las capacitaciones a nivel municipal, y a nivel provincial, ya hubo reuniones, ayer hubo una reunión en el Hospital San José, capacitando médicos, kinesiólogos, enfermería, en general, para hacer la colocación de la vacuna, la técnica, que va a ser en el deltoides intramuscular, y que va a ser una vacunación masiva, por eso hay que tener un frente de gente que vacune, para afrontar la gran demanda, porque la gente va a venir a vacunarse. Esto que es importante, lo de la vacuna genera mucha polémica, ¿puede ser posible en tan poco tiempo una vacuna contra un virus nuevo? En algún momento tenía que llegar la tercera fase, que es la masividad y medir en poblaciones grandes el resultado con los anticuerpos, y vamos a formar parte de la tercera etapa, eso lo sabemos todos. Lo peor que puede pasar es que no haya inmunidad, y la enfermedad no se va a producir, porque es partícula viral o virus muerto, así que no va a producir la enfermedad. Todos tenemos la esperanza de que esto sea el final de tantos casos graves, sobre todo las poblaciones de riesgo. ¿Para cuándo se espera esa vacuna? Por lo menos en nuestro país. Y estamos esperándola para el mes de diciembre o enero. Ok, podríamos decir que entonces ya prácticamente, falta muy poco tiempo. Volviendo a Arroyo Dulce, bueno, me imagino debe ser un día de felicidad, a pesar de todo, porque se inaugura esta salita de pediatría, un lugar diferenciado de los adultos, también psicopedagogía, bueno, que también son temas importantes y que necesitan atención los niños también. Sí, sí. Dayana ya formaba parte del equipo de la sala, pero estuvo bueno buscar la doble circulación, separarlos del adulto, y este lugar que estaba inutilizado, y que con mucho esfuerzo todos pusieron en uso. Bueno, doctora, la dejamos. Muchísimas gracias, ha sido muy amable. Gracias a ustedes por haber llegado a Arroyo Dulce, encantado siempre de recibirlos, y quería agradecer al municipio por todo lo que nos hacen llegar al pueblo.